El Espíritu Santo El Espíritu Santo me está llenando Tu fuego está cayendo en mí Tu fuego está cayendo en mí El Espíritu Santo me está tocando Tu fuego está cayendo en mí Tu fuego está cayendo en mí Tócame, lléname En tu presencia quiero estar Tócame, lléname Yo quiero más de ti Tócame, lléname En tu presencia quiero estar Tócame, lléname Yo quiero más de ti Oh 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 Espíritu Santo estás aquí Tócame Señor, lléname Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo estás aquí Tócame Espíritu Santo Tócame, lléname en tu presencia quiero estar Tócame, lléname yo quiero más de ti Tócame, lléname en tu presencia quiero estar Tócame, lléname yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Tócame, lléname Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo estás aquí Tócame, lléname Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo estás aquí Adóralo, 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 adóralo en esta noche Tócame, lléname en tu presencia quiero estar 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 Tócame, lléname yo quiero más de ti Tócame, lléname Señor Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu Santo estás aquí Tócame, lléname Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Pero aquí estoy esta noche No me quiero quedar Me levanto, me levanto ¡Nada! ¡Más! Fuego del Espíritu Santo ¡Fuego del Espíritu Santo! ¡Hora, hola, 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 hola! ¡Levanto tu voz! ¡Dile! Tócame, lléname Señor Lléname Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Estás aquí Tócame, Señor Lléname Señor Yo quiero más, yo quiero más Espíritu Santo ¡Oh! 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 Libertad para ahora Te adoramos, hay más en tu presencia Tóplame, lléname Su presencia está aquí Cuando tú le dices, tócame el de toco Cuando tú le dices, lléname el de jere Toma la vaso que viene, morre y vaso que viene Y lo mandaré Santo, te adoramos, rendimos nuestro corazón a ti Tú eres santo, santificame Tú eres santo, santificame Tú eres santo, santificame Todo mi ser, necesita de ti Rindo mi corazón a ti Santo, santificame Dile, santo, santificame Santo, santificame Santo, santificame Santo, santificame Santo, santificame Santo, santificame Santo, Santo, explícame Tócame Señor, lléname Señor Yo quiero más de ti, Espíritu Santo estás aquí Tócame Señor, lléname Señor Yo quiero más de ti, Espíritu Santo Espíritu Santo estás aquí Tócame Señor, lléname Señor Yo quiero más de ti, Espíritu Santo estás aquí Tócame Señor, lléname Señor Yo quiero más de ti, Espíritu Santo Una vez más levantas tu voz Tócame Señor, lléname Señor Yo quiero más de ti, Espíritu Santo Tócame Señor, lléname Señor Levanta tu voz Levanta tu voz La paz está aquí Léname Señor, lléname Señor Léname Señor, lléname Señor